Nos encontramos en la sede de la Policía Federal, esto es en la calle Perú, al 1049 en la ciudad de Mendoza porque esta novedad se conoció en las últimas horas, que fue detenido el jefe de la Policía Federal aquí en la provincia de Mendoza, el comisario Dino Rossignoli. Fue detenido en su casa, en la calle Pablo Iglesias, esto es en el departamento de Godoy Cruz y está acusado de cobrar coimas para permitir el cambio de divisas de manera ilegal, de negocios en el microcentro. Ahora vamos a contar cómo funcionaba esto. Lo que sabemos es que él está detenido, por ahora no hay información oficial. Ahí lo que podemos observar es el frente de la delegación. Recién preguntábamos por quién estaba a cargo. Aparentemente está a cargo de la delegación en Mendoza, por ahora un subcomisario que no se encuentra en este momento la Policía Federal, sí desde prensa, desde la Policía Federal nos dicen que por ahora no van a hablar sobre este caso. La Justicia Federal está investigando entonces porque está acusado el comisario de cobrar coimas. ¿Qué se sabe hasta el momento de este hecho? Es un hecho que se comenzó a investigar aproximadamente hace un año de dos jóvenes que tienen varias joyerías en la ciudad de Mendoza. La policía trabajó en allanamientos en siete joyerías en el último tiempo, sobre todo el hecho más importante ocurrió en el mes de julio, donde se hicieron los allanamientos, donde se secuestró una importante cantidad de dinero y otras cosas, digamos, en los lugares allanados. Aparentemente se trabajaba de esta manera. Estas joyerías aparentemente funcionaban como un comercio legal de venta de joyas. Sin embargo, había detrás de los comercios montado lo que se denomina, lo que nosotros conocemos como cuevas, donde se vendía el dinero ilegal, el dólar blue y otro tipo de dinero ilegal. Y aparentemente existía un nexo directo entonces entre estas personas que sabemos que han sido detenidas por parte de la Policía Federal y este hombre. Por entrecruzamiento de datos, la policía detuvo a Ernesto y a Nicolás Bazán, que son padre e hijo y que son propietarios justamente de estas joyerías que son las Estefano Canelo. El joven es investigado por evasión fiscal y por lavado de dinero y han quedado comprometidos en esta causa, donde está entonces detenido ahora el jefe de la Policía Federal. Aparentemente, por lo que se sabe hasta el momento, vamos a ver qué dice el juez porque todo está en secreto de sumario y vamos a ver qué se sabe de información oficial en las últimas horas. Estos son los datos que se van teniendo con el paso de las horas, pero por ahora no hay información oficial. Es que se han investigado que existieron contactos, sobre todo telefónicos, entre los ahora detenidos, estos jóvenes, y el jefe de la delegación de la Policía Federal en la provincia de Mendoza. A partir de eso, entonces, se lo imputa a este comisario por coimas. Ahora, porque aparentemente él cobraba sumas de dinero a cambio de permitir este tipo de transacciones ilegales en estos comercios, supuestamente habilitados para el comercio de joyas, y sin embargo se vendía la moneda extranjera. Y bueno, ahora hay que esperar con el paso del tiempo qué es lo que pasa, qué es lo que dice la investigación. Vamos a hablar, Garnica es el juez que está encargado, Marcelo Garnica está encargado justamente de esta investigación, así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero hasta el momento son tres los detenidos, son los dos jóvenes que son los dueños de esta joyería y el jefe de la delegación de la provincia de Mendoza. Esta causa se comienza a investigar por información que llegó a la policía, pero sobre todo porque ellos, sobre todo en la época de pandemia, aumentaron considerablemente su patrimonio, estos jóvenes. Lo que le permitió, por ejemplo, abrir nuevos locales, lo que permitió también ampliar su patrimonio considerablemente, por ejemplo, comprar muchos vehículos y demás, y a partir de eso comienza toda una investigación por parte de la Justicia Federal que por momentos ha terminado en esto que le contábamos recién. Marcela, vamos a estar muy atentos a ver cómo avanza esta investigación. Como hay secreto de sumario, y vos bien lo señalabas, es muy difícil acceder a los datos, pero por supuesto nosotros estamos atentos a través tuyo, incluso allí, en la sede de la Policía Federal, donde nadie hasta ahora ha querido hablar lógicamente. Claro, sí, por ahora nos dicen que, les decía recién, la encargada de prensa de la Policía Federal dice que por ahora no pueden dar ningún tipo de información, que se nos va a avisar cuando esta información esté disponible de manera oficial, pero creemos que tiene que ver con el levantamiento del secreto de sumario. Sabemos, les decía que hay un comisario que está encargado ahora de la delegación, que no se encuentra en este momento, pero aparentemente por disposición de la justicia tampoco podría hablar, y lo único que podemos agregar es que más allá del allanamiento que se hizo esta mañana con la detención del jefe de la Policía Federal, y también las otras detenciones, lo que se sabe es que se han hecho varios allanamientos en las últimas horas. Algunos hablan de cuatro, otros dijeron hasta siete allanamientos, y a partir de eso también sabemos que por acá puede haber algún tipo de movimiento, pero hasta ahora la información que tenemos es la que hemos dado anteriormente, no tenemos nada más al respecto. Muy bien, Marcela, muchas gracias, estamos atentos.